Y a bailar con Iberia Sí, 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 sí Te casaste en privado, te casaste sin amarnos Lo que yo no pude darte, él te dio lo que querías Juramos no separarnos, prometimos siempre amarnos No cumpliste el general, ahora estás ya casada Mujer de mis sueños, te casaste en privado Te casaste en privado, te casaste sin amarnos Cuanto más yo te quería, me dejaste bien sentado Juramos no separarnos, prometimos siempre amarnos No cumpliste el general, ahora estás ya casada Te casaste en privado, te casaste sin amarnos Tanto tiempo para nada, te he perdido para siempre Juramos no separarnos, prometimos siempre amarnos No cumpliste el general, ahora estás ya casada Te casaste en privado, te casaste sin amarnos Lloro por mi mala suerte, lloro por mi mala suerte Lloro por mi mala suerte, lloro porque estoy perdido Mala mujer, me dejaste solo Adiós amor Te casaste en privado, te casaste sin amarnos Te casaste en privado, en vano enamorado Tanto tiempo para nada, te he perdido para siempre Lloro por mi mala suerte, lloro por mi mala suerte Y en vano enamorado, te he perdido para siempre El mejor de mi mala suerte, lloro por mi mala suerte